¡Hombre! ¡Qué todo el tiempo! ¿Aquí que hemos venido a ver la maquinita? Pero, hombre, estás tu crío jugando tampoco. ¡Plan, hombre! ¡El niño jugando! ¡Qué maquinón, hombre! ¡Papá! ¡Está bien, anda! Que no sé que le hagas un muertillo a la máquina, anda. Pero, papá, tú no eres muy grande para estar jugando con la máquina. ¡Quita ya, hombre! ¡Papá, no es gusto! ¡Jajaja! ¡Papá! 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 De todos los pueblos, los que hemos crecido, que hemos tocado en la máquina, eso me lo he pasado. Una maravillada, muy original, dos minutos de la misma situación, un sonido y todo. ¡Está maravillada! Es una partida, ¿no has traído? Vale, tío. ¿Puedo ponerlo aquí yo? ¡Huele orco! ¡Niño, niño, niño! ¡Que te deje ahí la armadura, colega! ¡Tira para atrás! ¡Es lo que no ha jugado! ¡Ahí está! ¡Déjame que te la pase! ¡Ve por qué te la paso! ¡Va por qué te la pasa! ¡Ve por qué te la pases! ¡La armadura! ¡Joder! ¡Pero que me dejan la manatilla! ¡Que muy 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 muy! ¡Vale, val! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Gracias! 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 ¡Penestruica! ¡Gracias! ¡Olé, tío! ¡Venga! Que lleváis dos horas, que todavía coméis todo! ¡Venga, acá! ¡Muchos los unidos! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Sonic Boom! ¡Sonic Boom! ¡Sonic Boom! ¿Y a este qué le pasa? ¡Sonic Boom! Sobredosis de arcade Pues te está dejando el coche bonito El coche no es mío Lo malo es que venga el dueño nos pase como en la bodega con los carriles Y tengamos que salir corriendo ¡Sonic Boom! ¡Sonic Boom! ¡Wii!